Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Mi gato vomita después de comer Causas, cuidados y que hacer cuando vomita Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota Puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video Ahora si comencemos Cuando tenemos un gato en nuestro hogar Es nuestra obligación brindarles todos los cuidados que este necesita Para tener una vida feliz y óptima Sin embargo, hay ciertos comportamientos o padecimientos Que los mismos pueden presentar con el pasar del tiempo Y pueden llegar a sorprendernos e incluso asustarnos Uno de ellos es el vómito después de comer Que sin duda alguna nos causa mucha preocupación e intrigas sobre la salud y bienestar de nuestra mascota felina Pero ¿Cuáles son las diferencias entre que un gato vomite y regurgite la comida? El vómito puede provocar que nuestro felino se estremezca en el área del abdomen Produciendo sonidos extraños Estirándose de manera constante su cuello Y expulsando una gran cantidad de líquidos o alimentos enteros o poco procesados Por otra parte, la regurgitación solo provoca una expulsión espontánea de sustancias Como la comida, bolas de pelo, líquidos o cualquier otro componente que no hace que el gato realice los comportamientos ya mencionados Sin embargo, ¿Qué le puede estar pasando al gato para que vomite después de comer? Las causas más probables pueden ser las siguientes Síndrome de retención gástrica Principalmente se asocia con la presencia de bolas de pelos en el estómago del menino Esto provoca que el animal vomite los alimentos ingeridos Mucho tiempo después de haber comido Gastritis felina Esta enfermedad puede deberse a una gran cantidad de factores Así que lo más recomendable es visitar a un médico veterinario para descubrir si se trata de este padecimiento o no Exceso de alimento Sí, nuestros meninos pueden ser un poco glotones en ocasiones Es por ello que al verse tan llenos, luego de comer expulsan el exceso de alimento Que su estómago no puede procesar mediante los vómitos ¿Y cómo puedes identificar cuál es la causa del vómito de tu gato? Esto tienes que realizarlo mediante la observación Si notas que tu gato come grandes cantidades de comida en una sola dosis Esa puede ser la razón y no será de extrema urgencia Es decir, no necesitas visitar al especialista A menos que el felino muestre otros síntomas anormales durante las expulsiones Pero la mejor forma de descubrir los problemas estomacales de tu menino Es llevándolo a un veterinario de confianza Pues él mismo le va a realizar todos los estudios necesarios Para dar un diagnóstico certero Los alimentos que le puedes dar a un gato para que deje de vomitar Deben ser ricos en fibras Esto lo va a ayudar a digerir de mejor manera los alimentos que ingiera Y ayudará a limpiar de mejor forma el estómago de tu felino A través de las evacuaciones En vista de lo que hemos considerado Esperamos haberte ayudado a saber qué hacer cuando el gato vomita después de comer Si te ha parecido bien el video y te agradó Apóyanos mediante un like o un comentario También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal!